En un video que se ponió en las redes sociales de semana pasado sobre una entrada en el municipio, una de las entradas del municipio de Cerral, donde un grupo de personas miles aparentemente portando armas, sí se veían, no se vertían cubiertos del rostro, estaban haciendo algunas retenciones de vehículos, pidiendo el paso y haciendo revisiones de manera anutraria y sobre todo irregular. Quiero comentarle que nosotros desplegamos en cuanto tuvimos conocimiento de este operativo para verificar la situación, no conocemos, siempre yo la policía estatal no verificó y no se constató de que esto estuviera ocurriendo, no obstante se ha dado la instrucción por parte de la voz, así como del director de la policía estatal, que se hagan recorridos constantes en esta situación. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía para exhortarlo nuevamente y decirles y reiterarles a su conocimiento que lo que ellos están cometiendo son delitos, primero sobre la posible importación de armas de fuego, que en su momento pudieran no acreditarse la legítima portación de manera legal y sobre todo la retención de vehículos, algún tipo de privación de la libertad que se esté realizando podrían incurrir en una conducta delictiva. Si la policía estatal advierte que se está realizando esta actividad sin lugar a donde se haga las detenciones respectivas, exhortarlo nuevamente a la ciudadanía que se atenga